Invitación. Hoy es un día muy especial para todos, ya que te graduarás todo gracias a tu esfuerzo y tu esmero en los estudios. Muchas felicidades y éxitos. Sus queridos padres, Eliseo Centeno Centeno, ausente, Albertina Tito Colque, saludan a ustedes muy cordialmente y tienen el grato honor de invitarles a celebrar el acto de colación de su querida hija, doctora Claudia Centeno Tito. Doctora Claudia Centeno Tito, de la Facultad de Ciencias de la Salud, Carrera Medicina, de la Universidad Técnica de Oruro, que se efectuó el día viernes 26 de mayo, a horas 10 de la mañana, en el Teatro Internacional Oruro, ubicado en la Urbanización Cordeor, detrás del surtidor QB2, Zona Este. Pasado el acto de colación de grado, extendemos la invitación al Centro Social Los Portales, ubicado en la calle Lizárraga, número 160, entre Velasco Galbarro y Catacora. Un agradecimiento muy especial a los padrinos, padrinos de colación de grado, licenciado César Flores Serrera, licenciada Jenny Centeno Tito, padrinos de torta, ingeniero Rolando Colquechoque Gallata, licenciada Betty Centeno Tito. Para celebrar esta fiesta contaremos con los mejores grupos del momento. A todas nuestras amistades que no pudimos hacerles llegar su respectiva invitación, lo hacemos público mediante la presente. Felicidades, doctora Claudia Centeno Tito.